salieron los huevos y continuamos con otro videíto más en la cocinada bueno entonces por acá ya pusieron los huevitos por acá carmen creo que va a empezar a hacer también los frijoles verdad carmen los frijoles ya están preparados solo de calentarlos pero nosotros siempre le agregamos lo que es cebollita le van a agregar? si ya la tiene aquí picada bueno pues bueno pues ahí carmen ya está sufriendo lo que es la cebolla y pues va a dejar creo que caer los frijoles ahorita va carmen? si como te sentiste el día de hoy en este caso carmen? pues fíjate que gracias a dios pues yo me sentí bien al momento en que la persona se comunicó conmigo de la ayuda que entregué porque estuve viendo el vídeo y pues si se ve la gran necesidad de que hay en ellos verdad? y pues hablando la verdad la verdad don Abraham se mira bien joven por ahí y se siente así bastante triste de que él no pueda salir a trabajar y imagínate vos salís a trabajar ya sabes que es lo que vas a comprar que es lo que vas a hacer y uno como trabajador o como persona pues tiene metas verdad? si no yo lo comprendo fíjate porque yo a veces me he tenido mis accidentes y yo he preferido ir a trabajar y no quedarme así pero es que la condición de él pues ya no se puede si ajá y pues la verdad que era bastante como dice él la impotencia de ver a la mamá luchando ahí y él sufre sufre porque si sufre ella nos dice verdad que hay días en que no se puede levantar ni de la cama por el dolor que él que él está pasando verdad? y pues venimos el día de hoy verdad? aquí a tocar corazones a las personas que quieran apoyarlo que quieran colaborar con él verdad? en lo que es su salud y así poderse llevar a un chequeo médico con un especialista para que pueda ser tratado y pues ayudarlo de esa manera verdad? a que se le dé seguimiento a a lo que son eh como dice? como se llama? se me olvidó el nombre de ese de la enfermedad de la enfermedad Bursitis 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 y pues si verdad hay muchas personas y pues si les pedimos de todo corazón de que podrían ayudar a don Abraham en ese sentido para que él pueda mejorar como dice él ya ya tiene un tiempo él estar viviendo así y pues lo necesita bastante bueno entonces ya salieron los frijolitos y pues así es así es el día de hoy se va bueno los huevitos van acompañados de salchicha, tomate, cebolla, frijoles y potasio bueno pues solo el pedazo de aguacate lo van a poner o se lo van a hacer? no sé si ahí está sentado está esperando llegó la hora de comer don Abraham vamos a servir y ustedes como se sienten don mira de haber regresado aquí al caso de don Abraham pues la verdad muy contentos va porque es una persona que necesita bastante la ayuda y pues que bueno que hubieron personas que pudieron apoyarlo y esperamos que sean más las personas que se puedan conseguir para poder llevar a un Abraham y pues por un momento estamos dándole lo que nosotros podemos que es comidita la otra vez también compartimos con ellos y hoy que tuvimos la oportunidad no la desaprovechamos tampoco si ya que pues hoy madrugamos bastante para poder llegar hasta acá quedamos desde ayer que a las 5 hoy vamos a madrugar puntuales gracias a Dios llegamos sin novedad puntuales y esperemos que regresemos sin novedad regresemos sin novedad primero Dios ¿verdad? bueno pues entonces ahí va el frijolito los huevos y el aguacate el aguacate no el guacamole el guacamole el guacamole iba a decir la Dani iba a traer la tortilla eso no había que revolver porque no trae pulpa no eso no trae pulpa no eso no trae pulpa y Daniela pues va a llevar las tortillas ¿va Daniela? si se las voy a llevar en un platillo porque así comen los dos están ya preparados para recibir su servicio así es bueno pues entonces vamos a a darle la sorpresa a don Abraham pues porque don Abraham no sabía solo la mamá ¿cómo se llama? solo estaba en Doña Lina ajá Doña Lina aquí está su desayuno aquí está su desayuno aquí está su desayuno Doña Lina lo probé con Don Abraham la silla, su banquito bien desayuno bien desayuno con su hija con su hija bien pero coman ustedes las tortillas bien dale un banco un banco desayuno un poquito eso sí lo come Don Abraham bien es una manera de comer así se sustenta algo si es cierto gracias si pues ya verá que primero Dios los suscriptores pues van a seguir apoyando para que se reúna un fondo y pues poderlo llevar a lo que es el médico verdad y pues poder este curarlo de lo que son las bursas va ajá ajá y pues no todavía usted no se no se quede con eso del de que la doctora dijo que con eso se iba a morir que usted tenga fe de que Dios lo va a levantar de ahí primeramente Dios me levanta de ahí de ese caso sí solo pídale a Dios de que le toque el corazón a las personas para que lo puedan apoyar y pues pues lo llevar a un centro médico gracias Dios bendito este para poder tratarlo ajá así es y pues ahí que tengan un buen provecho gracias Dios bendito ajá gracias 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 doña gracias gracias usted nos está echando la mano nos está ayudando y todo pues fíjese pues fíjese que en sí yo no les estoy ayudando me que les está ayudando este las personas que nos ven verdad a través de los videos sí pues ellos eh decidieron el día de hoy pues apoyarlos y pues nosotros somos solo el puente y el medio que trae las ayudas verdad usted ajá bueno nosotros somos que recibimos las ayudas y pues venimos a dejarlas ajá bueno con mucho gusto aquí con ustedes y pues Dios que es el que ora mediante las personas para poder venir este con las ayudas también verdad ajá y pues ojalá tengan un buen provecho y les guste la comidita claro sí muchas gracias yo me lo digo bueno y por acá la Daniela ya que está un poquito atrasada qué tal les quedó la salchicha Daniela quedó quedó croquiente crocante ahí está eh ajá bueno entonces eh las chicas por acá ya están vamos a desayunar también vamos a desayunar pero que adentro no caber no ajá ajá y pues allá está comiendo Don Abraham adentro con Doña eh no al ratito solo vamos a terminar de aquí de de grabar sí porque aquí les va a quedar a ellos también para su almuerzo para su almuerzo ajá como se hizo un poquito de de todo gracias a Dios pues todo sí qué felicidad pues estar compartiendo el día de hoy aquí con Don Abraham y Doña Lina bueno nosotros antes de tomar la decisión de hacerles el desayuno va este les preguntamos que qué iban a cocinar y Doña Lina nos decía que que iba a ver va Carmen iba a pensar todavía que y en eso que vaya gracias y en eso que les dijimos que que nosotros les íbamos a invitar al desayuno dijo le preguntamos que qué querían comer va y dijo huevitos con frijolito sí dijo y después nos dijo que salchicha ajá y eso fue lo que les echamos al huevito para que les gustara y pues para agradarnos un rato a ellos pues porque yo creo que no todos los días comen así y pues a veces sólo este que no son y como pasan días sin comer a eso Doña Lina porque ella prefiere comprar el medicamento para Don Abraham que con su inyección como tiene que elegir entre la comida y el medicamento y ya nos andábamos perdiendo porque yo si doy para venir acá a la casa pero para llegar al mercado no mucho me recuerdo y yo hacía de que al salir de acá y al meternos a una cuadra ya íbamos a estar en el mercado porque eso es lo que hacíamos pero sabernos perdimos nos desubicamos y luego llegamos pero compramos las cosas eso es lo importante así es ni el teléfono da mientras tanto pues ahí que tengan buen provecho muchachas gracias y nos vemos en un video más hasta la próxima